Música Buenas Mario, buenas Javier, como estas? Álvaro, usted siempre acompañado de bellas damas Verónica, Javier Me gusta Verónica, me gusta de tenerte en la escuela, bienvenida A ver si aprende algo ya que estoy aquí en las nubes Vas a aprender algo, estás conmigo, como no vas a aprender Pero si tu vienes de la madre patria Si, pero de cocina yo, Verónica, no sabemos Pero si, pero si sabes comer Así es que Así que hemos venido a fastidiar a nuestros amigos A usar los talleres Como siempre están en su casa, los acompaño ahorita Hasta el séptimo piso Donde ahí vas a tener la libertad de hacerlo Si, este es el séptimo Una gran cocina Mira Y además no puedes pedir nada más O sea Una pequeña cocinita para ustedes Como siempre, pues invitándolos a todos Por intermedio de ustedes A que nos visiten Ya vienen en junio nuestros nuevos inicios Eso, justo siempre ¿Cómo es el tema de los cursos? Nuestros cursos libres Tenemos un curso que está dando a la hora Que es panadería y pastelería Sí, Alvarito Estás en tu casa Cualquier cosa estamos para servirte Un gusto, chao Chao, gracias Me deja trabajando, eh Se va a poner lindo Y a mí me deja aquí trabajando Una curiosidad Los tomates no me gustan O sea, no me gustan así Crudos en ensalada Me gustan solo cocinados O sea, que para el lomo saltado sí Pero para una ensalada No me comería el tomate Soy rarita en eso Está todo bien organizado, eh Hombre Ya no me necesitas Claro Sí, te necesito para que me lo explique A ver, coroname Bueno, vamos a empezar por las cremas Tengo que hervir los ajíes Para poderlos procesar Cortamos los dos extremos Lo cortamos por la mitad Le sacamos esto ¿Quieres que te consiga unos guantes para que...? ¿Sin guantes? Yo me he lavado las manos ya No, no porque vayas a ensuciar el ají Sino para que no te quede la mano con ají Ay, qué pasa Me va a picar mucho esto Y te coges el ojo sin... Da igual, nada más o nada Yo me arriesgo ¿Sí? ¿Te duro? Un buen cocinero tiene que hacerlo así ¡Ey, es pelé primero! A mí me hace mucha ilusión cuando hago las cosas O sea que hoy voy a hacer un día de ilusiones Ahora yo voy a limpiar los rocotos Y le vamos sacando las venas desde arriba Acabamos las pepas Con una cucharita Si quisiera hacer rocotos relleno Le meto una cucharita ahí chica Y voy escarbando, ¿no? Le voy sacando las cosas Pero como lo vamos a procesar No me importa que se rompan un poco Con tal de sacarle las venas y las pepas ¿De qué parte de España le ponen que ser? Yo soy de las Islas Canarias Y para que la gente se haga una idea Pegadito a la África Y además yo siempre cuento Para que cuando me hacen la broma De hostia, si eres la española De que yo no hablo así Por una sencilla razón Las Islas Canarias Al estar tan alejadas de la península ibérica Cuando llegó la época de la migración El canario cogió un barquito Y cuando salía el barco derecho Desde Canarias llega a Venezuela Entonces nosotros somos una mezcla De venezolanos y cubanos Tenemos el acento más relajado No somos tan españoles Tenemos, de hecho, mucha gente independentista Yo tanto como eso no Yo me considero también española Pero sí es verdad que no somos tan tan españoles Y somos más latinos Cuando una telenovela, por ejemplo Llegaba a España Primero nos la ponen a Canarias Si funciona La ponen a niveles Porque somos lo más latino que hay Cristóbal Colón paró en mi isla Bebió agua y siguió hasta que llegó a América Acá tenemos una cebolla cortada en cuartos Sí Y vamos a poner el ají Agua fría Y la cebolla Y vamos a poner también unos lintes de ajo Media ola de hervor Esto va a hacer que el ají se pueda pelar En la otra olla Tenemos el rocoto Lo he helado con un poco de azúcar Para quitarle un poquito el picante Y le voy a poner un poquito de azúcar al agua Lo dejamos hasta un hervor O sea, si comienza a hervir el agua Eso es un hervor El primer hervor Lo sacamos Le cambiamos el agua Y le ponemos agua fría De tres a cuatro veces Vale Y ya empezamos a toser por el ají Después de cada hervor Le volvemos a cambiar el agua fría Para que pierda el picante ¿Cuántas veces? Cuantas más veces cambiamos el agua Menos picante va a ser el rocoto ¿Te animas a hacer el arroz? Si sabes que lo peor me sale Es el arroz He hecho todos los trucos La mejor La única vez que me ha salido bien Es poniéndole una bolsa de basura O sea, así todo Para que el vapor saliera mal No, para que se consiente el sabor Y sube Y se consiente parejo Aceite Como española Como canaria Como canaria Tengo un celaco Y como española Lo puedes decir bien grande Y tú sabes que una vez Victoria Beckham vino a España Y dijo España huele a ajo Y dijimos Y gracias a que huele a ajo Y la verdad Como como poco arroz No lo cocino Ya lo compro hecho Ahora Sal Como tengo siempre miedo A pasarme Ya Todo el mundo que viene a mi casa Le dice ¿Tienes un salero? Ya, pero le falta sal ¿Ves? Es que no mucho Yo no la noto La falta de sal La sal sin miedo Sin miedo Y si un día se nos quede asalado Un poquito más de sal A mí me da miedo La sal es como Tapamos esta cuestión Hasta que comience a humear Una vez que humee Lo bajamos a mínimo Y ahí lo dejamos cocinar Ah El choclo Y ya lo dejamos grañar Ahora sí me considero una embajadora De Perú Cuando voy a Faña Y hablo Porque ya es como Para mí ahora ya mi casa es Perú Entonces cuando hablo de la comida Siempre es como Usted no sabe lo que es Y a veces algunos te miran como Mi madre también se come en Perú ¿No? Claro Pero no sabe lo que es ¡Suscríbete al canal!